Los no muertos viven ¿Cómo detener a las masas de no muertos? ¡Quémalos! ¡Engáñalos! Los cebos distraen a los no muertos o envíalos al otro mundo con agua bendita La munición escasea, así que hazte con algunas partes de los no muertos Mételas en un trabuco y mándalos al olvido Red Dead Redemption Pandead Nightmare